Saludos desde el Parque de los Príncipes, hoy el tiempo parisino nos acompaña, esperemos que el fútbol también. Para quien no lo sepa yo me llamo Manolo, este otro que hablará luego se llama Paco. Hoy toca vuelta de semifinales, un último choque apasionante en busca de la final. Veremos en acción el Paris Saint-Germain, jugará contra el Manchester City. El Paris Saint-Germain viene con una ventaja bastante amplia tras el baño de la ida. Si no se despistan, su rival no debería ser capaz de remontar una goleada así, pero esto es fútbol. El Paris Saint-Germain ya tiene once y Ruiz nos lo relata. Gianluigi Donnarumma será el cerrojo del equipo en la puerta. El Quineos formará parte de la defensa con Sergio Ramos. Larrati estará junto a Fabián en el centro del campo. Y Leo, Leo, Leo Messi sembrará el terror jugando de inicio con nada menos que Mbappé. Con una figura como Messi, ¿hasta qué punto crees importante quién esté en el banquillo? Es que Messi ya ha dejado claro, Manolo, que cuando quiere, quiere. Y cuando no, el equipo no carbura. Pero una plantilla así hay que saber gestionarlas, es verdad. La alineación del City da miedo, Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Rubén Díaz juega la defensa con Emmerich Laporte. De Bruyne junto a Rodripo delante de la defensa. El matador Haaland en punta. Saca el Paris Saint Germain. Leo Messi. Dios mío, lo que ha hecho. Regate Stratos, Férico. Mbappé no debería fallar. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo. Y vaya, chicharrazo al canto. El movimiento clave es de Kylian Mbappé que supera a su defensor. Y miren, Messi tenía encima la defensa, pero nada que el argentino no pueda solucionar. Es único para deshacerse de los rivales y lo ha vuelto a demostrar. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. 6-2 en el global de la eliminatoria. La mueve Gundogan. Y protege bien el balón. Buena entrada y manda la pelota fuera. De Bruyne. Balón dividido tras esa entrada. Puede jugarla con sus compañeros. Hakimi progresa en el flanco. Messi puede liarla. Everson deja muerto el balón. ¡Gol! ¡Gol! Bolea espectacular para marcar. Como lo ha enganchado. Ha sido tremendo. Como se suele decir, ha pescado en río revuelto. El primer remate al segundo palo sale rechazado y lo aprovecha para marcar. Siempre hay que estar muy vivo en este tipo de jugadas. Al final, marcan la diferencia. Manolo pierde ya por varios goles y el míster se ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. La mueve Gundogan. Posesión para De Bruyne. Pelota sin dueño tras la acción. Se acerca la portería. El balón se pierde por la línea de fondo, córner. Neymar saca de esquina con intención. Caparadón de Ederson. ¡Espectacular! Neymar saca de esquina. Cortan el saque de esquina. Hay falta para el Paris Saint Germain. El balón ha salido. Saque de puerta. El balón ha salido. ¡Eso! 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 De Bruyne, De Bruyne con el cuero, bola para De Bruyne, se la saque de banda, es Foden, va a sacar de esquina, se la pasa el compañero para iniciar jugada, y providencialmente desvía al tiro, le ha faltado el canto de un duro para anotar, chuta puerta, directo a las manos del arquero, despeja, De Bruyne, Haaland conduce la pelota, que bien protege el alférico, rebasa al defensor, cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida, bola para De Bruyne, vamos a ver como finaliza De Bruyne, se hace con el balón, Nuno Méndez, Messi, a ver monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío, Haaland, parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo, cartulina amarilla Paco, bueno, Sergio Ramos está acostumbrado a jugar con una amarilla, Manolo, espero que no vea la segunda, ¡Los Citizen regalan la posesión! Estamos ya en el último minuto, Antonio, tiempo de descuento, vamos a tener dos minutos, la van chufar, que tiene con comodidad, Panza, que fuera el área, y el defensa la saca sobre la raya, a este le van a quedar unas cuantas palmas, Panza, que fuera el área, y el defensa la saca sobre la raya, a este le van a quedar unas cuantas palmas, armaditas en la espalda, descansa en el parque de los príncipes, se inicia la segunda mitad, juega el Lord del City, Leo Messi, consigue dejar atrás a los defensas, ¡Gol! 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 Pues a cámara lenta igual parece más fácil, pero ni mucho menos. ¡Qué golazo! Lástima por el defensor, que seguro que le van a restregar la jugada más de una vez. ¡Gol! 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 La funda es bastante considerable, 3-0 en el marcador. ¡Gol! 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 Se la lleva buena entrada. Y sigue, sigue, sigue como el de la pila Y perfora la portería El Paris Saint Germain ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero y pumba Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy Llega el cuarto gol Y aquí está todo el pescado vendido, me parece a mí Walker Rodri ¿A qué? Undogan controla el balón Se lleva el balón con peligro Matan a qué Magriles Yo lo veía venir Yo lo veía venir Esa salida era peligrosa Pero lo ha resuelto bien Haaland Mete el pie y se queda sin dueño Neymar Fabián Corta el ataque y se lleva la pelota Pero peligro en esta contra Es Foden Lástima porque ese contragolpe olía a gol Se le ha escapado la oportunidad No han sabido definir Manolo Ni toda la ventaja del mundo sirve de mucho si luego no rematas bien Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Se va a producir una sustitución Bola para Lebre Estirada impresionante de Donnarumma Bola para Lebre Córner bien sacado Y despeja el córner Ese es Haaland Roba pero hay peligro En 10 minutos en el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento Corre desde la banda buscando el ataque Esa recuperación ha sido crucial Ese corte ha salvado al equipo Carlos Soler Gol, gol, gol Hat-trick para el niño Menudo partido Se está marcando Y espérate que todavía querrá más Aquí lo vemos mejor El gol llega después de un centro muy bueno Y a este le da igual rematar con la cabeza, la rodilla o con la parte baja de la espalda Otro testarazo a la red de Mbappé Dicen que el rostro es el espejo del alma Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy Cinco golitos tiene la Loba A Cobayer repasito Buena entrada Bernardo Silva Bernardo Silva la filtra Y atrapa con solvencia Y ahora sí, el equipo local Pasa a la final Y hace que se besate la euforia En la grada Sí, señor Hay que felicitarles Quizá muchos esperaban una eliminatoria más igualada Pero al final han conseguido ganar con un margen amplio de goles Lo que quizá les convierte en favoritos para levantar la copa Y Mbappé no para A este le da igual jugar contra quien sea Hoy se nos acabarían los adjetivos para definir el partidazo que ha hecho Así que dejemos que hablen por sí mismos los tres chicharros que ha clavado Y el manteo que le han dedicado al final junto al banquillo Gracias por ver el video